En este día hacemos el lanzamiento de la afiliación individual Plan 2022, siguiendo los lineamientos del señor Gobernador de trabajar fuertemente en salud. Este es un logro más de nuestra querida obra social que ya tiene 72 años de trayectoria y en este momento lanzamos este plan que sabemos que hay muchos salteños que nos venían ya solicitando esto hace un par de años. Hoy estamos en condiciones de hacerlo, así que invitamos a todas aquellas personas que no tengan obra social a poder consultar en la página de la obra social es www.ipssalta.gov.ar. Insistimos en esto por favor, todos los trámites van a ser vía online, no va a haber trámites de manera presencial, de manera de evitar las esperas o de evitar la aglomeración en la obra social, lo pueden hacer desde su casa, hacer todas las consultas a través de esta ventana, en esa misma ventana está el mail, están las páginas de los teléfonos celulares donde podrán realizar las consultas, de manera que una vez completada la documentación, todo se envía también por PDF. Muy contentos, esperamos y estamos seguros que este va a ser un beneficio muy importante para llevar más y mejor salud a toda nuestra población de Salta. Le pedimos que tengan un poco de paciencia porque cada legajo se evalúa individualmente por los médicos auditores, ahí se va a definir, porque el monto de la cuota está definido por grupo etario y aparte por las preexistencias, por la carga de enfermedad que tenga cada afiliado. En estos casos se va a evaluar si tiene una carga de enfermedad, es la cuota según el rango etario más un porcentaje, todo eso está bien explicado en la página. La carencia es generalmente dentro de los 30 días de dado de alta pueden tener acceso a todas las coberturas de baja complejidad como laboratorio y consultas y a los 90 días ya pueden tener acceso a la alta complejidad. Tenemos diferentes planes por grupo etario, pero las prestaciones son idénticas a los afiliados forzosos.